Como nadie me hace nada, no se pide quien venga a ver Como saco de mi cuerpo, el odio es la frustración Y al que intenta de que no hay, de amor mira descapacidad Esta mierda de persona, que me dice que soy yo He tomado los cuadernos, la palabra de los mayores A la vida nos comiendo, ya no saben que van a ver Voy a pasar el verano, escribiendo sin maras Ya fue mucha madrugada Como nadie me hace nada 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!